Miren amigos, ando robándole ciruelas al vecino, miren, estas ya son las últimas del día, oigan, todavía me falta cortar mangos, oigan, miren, por ahí voy a cortar un poco de mangos, pero resulta que mi jefa tiene ciruelas, pero el palo de ella no está dando todavía. Así que me encontré una varita, y andamos, andamos robando ciruelas, mmm, esta no se la da para no, oigan, así, del palo, miren, también me encontré aquí, miren, les voy a mostrar lo que me encontré, miren, esos chilitos, son unos chilitos piquines, mmm, estos chilitos pican, pero no tienen idea, miren, miren, acabo de cortar un chile, y se me antojó tragarme una ciruela con un chile, a ver que sabe, ay no, a ver, a ver, vamos a probar, oigan, mmm, está embora, Está muy bravo, oigan Hijo de su madre Wow No, eso es de locos, oigan Wow, pensé que no estaba tan picoso Wow, está bravo esa cosa Uf Ay, disculpen, oigan Ah Les voy a mostrar de dónde me la estoy robando, miren Pero tienen demasiadas Pero ya está, ya no me alcanza la vara Ya me robé como Como cinco, oigan Acá andamos en el rancho, oigan También están bolas Ya se me olvidó otra vez La otra vez me dijeron Cómo se llamaban, pero Esta la gente hace aguas frescas Pero tienen que estar muy Tienen que estar muy maduras Sale un agua fresca muy rica No sé, le puedo empezar a probar esta Aquí andamos en el jardincillo de la jefa cosechando Wow, este chile está bravo, oigan Wow Está rica No sé si se come así Sin la vara, sí Estas son orgánicas, oigan Está muy rica esta cosa Siempre se me olvida el nombre porque Cuando yo crecí en esta casa Mi mamá no tenía Este árbol No sé dónde lo consiguió ella Pues ya me voy, oigan Ya ando empacando Bendiciones a todos Dios me los bendiga Ahí nos vemos Adiós Y ya ando empacando Y ya ando empacando Y ya ando empacando